Extorsión policial en Castaños, comerciantes alzan la voz. La Cámara Nacional del Comercio expresó su preocupación por las acusaciones de extorsión contra los policías de Castaños, Coahuila, señalando que hay delincuentes trabajando dentro de la corporación, lo que pone en duda la transparencia de la seguridad que se presume en dicha ciudad. Esto surge a raíz de quejas y denuncias presentadas por comerciantes ante la Cámara quienes revelaron que policías en retenes falsos y mediante cacerías, detienen camiones, fletes y vehículos que transportan material o mercancía, exigiendo el pago de multas que no están contempladas en el reglamento de vialidad. Armando de la Garza, hotelero y comisionado de turismo en la Cámara de Comercio, comentó que no es la primera vez que ocurre en estos casos. Señaló que año con año durante la temporada vacacional los paisanos también son víctimas de abusos y de la mala ética de los elementos policiales. Mucha gente que tiene negocio en Monclova y que está yendo a Castaños a dejar mercancía, estos hombres no le han bajado la guardia, siguen atacando fuertemente al transporte. Ya no se diga los que vienen foráneos, los que vienen a dejar mercancía a Monclova, que tienen de repente la mala suerte de pasar por Castaños, sino ahora también a varios de aquí de Monclova. Ahí tengo yo algunas dos o tres infracciones que me han mandado. El hotelero denunció públicamente a la Corporación Policial de Castaños, señalando que anteriormente también había hecho una denuncia similar contra la policía de Monclova. Remarcó que no es justo que ladrones porten uniformes de seguridad pública. De la Garza agregó que aún no ha tenido la oportunidad de reunirse con el alcalde de Castaños para presentarle las quejas recibidas en su oficina, con el fin de que se preste mayor atención a la actuación de los elementos policiales y que los comerciantes y transportistas puedan transitar por Castaños en Paz. Sería cosa de ver qué tendría que hacer el alcalde y no estoy seguro si es ahí mando único o no, a ver qué tendría que hacer el Estado para controlar ahí a tanto delincuente incrustado dentro de la Corporación Municipal. Así, con esas palabras, no lo puedo decir a alguien que se le robara, es un delincuente. No porque tenga un uniforme, tengo una placa, una patrulla es policía. Para poder considerar una policía tiene que tener don de servicio y don de servicio a la ciudadanía. Con imagen e información desde Monclova, Coahuila, para Tiempo.tv, José Cortés.